qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase del curso de powerpoint completo aquí en su canal el tío tec mi nombre es diego cárdenas y en esta clase número 12 vamos a ver cómo se trabaja con audio y vídeo dentro de powerpoint pero antes de empezar me gustaría pedirles un favor y es que se vayan a la página del tío tec.com y utilicen este botón que sale en la parte superior probablemente lo voy a poner por aquí más adelante pero por ahora está aquí y este botón nos va a llevar a youtube donde vamos a encontrar la lista de reproducción de este curso de powerpoint ok lo que les pediría es que cada vez que quieran venir a ver el curso vengan a esta lista de reproducción y le den aquí en este botón que dice guardar lista de reproducción eso no solamente te va a ayudar a tener esta lista de reproducción aquí en la parte donde están todas las listas de reproducciones ok aquí está curso de powerpoint para que puedas acceder de manera rápida a este curso y a cualquier otro curso dentro del tío tec ok y eso además de ayudarte a hacer eso también nos ayuda a nosotros con el posicionamiento para que cuando alguien busque el curso de powerpoint en youtube nosotros aparezcamos primero como ustedes pueden ver no todavía estamos en primeras posiciones aunque aquí ya está saliendo por lo menos la primera clase ok eso es lo único que me gustaría pedirles que vayan aquí al tío tec voy a poner este botón que ahorita está arriba lo voy a poner por aquí abajito para que vayan a esta lista de reproducción de acuerdo desde aquí puedan ver todo en orden muy bien entonces habiendo dicho eso no se olviden que aquí desde aquí ustedes pueden descargar este documento para que practiquen junto conmigo ok aquí en la clase cómo insertar y editar audios y vídeos en powerpoint ok va a estar habilitado este link para que ustedes puedan descargar este archivo y también les voy a pasar un audio y un vídeo para que puedan insertarlo de acuerdo muy bien entonces vamos a empezar en primer lugar vamos a ver cómo trabajar con audio y cómo se inserta para insertar un audio dentro de powerpoint lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña insertar y desde aquí en la parte derecha casi al final vamos a encontrar dos botones los botones de vídeo y de audio al hacer clic en ello nosotros vamos a poder escoger una canción o un audio dentro de mi computadora o grabar un audio vamos a ver la primera opción y aquí voy a poner una canción que tengo por acá que es esta de acá que está libre de copyright y se va a insertar este pequeño icono de audio una bocina con los controladores de audio y si le damos play nosotros vamos a poder escuchar dicha canción ok en este caso es una canción pero puede ser una voz grabada o cualquier otra cosa desde aquí nosotros vamos a poder adelantarlo o retroceder este audio ok manteniendo presionado vamos a poder avanzar o retroceder de acuerdo y aquí vamos a tener un control también de volumen y si nosotros por ejemplo presentamos desde aquí voy a mover esto por acá le damos a presentar la diapositiva y le damos al siguiente ya sea con un clic o con la tecla a la derecha va a empezar a reproducirse esta canción no el audio que tenemos insertado en esta diapositiva pero si vamos a la siguiente diapositiva la canción se va a callar y probablemente si estamos usando una canción y queremos una canción de fondo probablemente queramos que este audio se reproduzca durante toda la presentación entonces cómo hacemos eso aquí cuando tenemos seleccionado este icono vamos a encontrarnos dos pestañas contextuales la de formato de audio y la de reproducción aquí como les dije en una clase creo que en la clase número 2 de interfaz o en la clase 3 no recuerdo muy bien les indique que esta pestaña estaba mal construida porque aquí nos dice formato de audio sin embargo aquí no hay ninguna opción para editar el formato del audio sino el formato de este icono de esta imagen de acuerdo por lo cual considero que aquí esto está mal nombrado entonces las opciones de audio las vamos a encontrar únicamente aquí en la pestaña de reproducción y para hacer lo que estaba diciendo de que se reproduzca la canción durante toda la presentación tenemos que habilitar esta casilla reproducir en todas las diapositivas y probablemente también queramos marcar esta que dice ocultar durante la presentación ok eso lo que va a hacer es ocultar este icono mientras la presentación esté pues activa entonces le vamos a dar a presentar ok y noten que aquí ya no está el icono de acuerdo aquí está pero cuando empezamos la presentación ya no está y si le damos a siguiente empieza a sonar la canción de de acuerdo y no se va a detener hasta que acabe la presentación tal como ustedes pueden observar de acuerdo muy bien entonces así es como se maneja el audio dentro de power point además nosotros tenemos otras opciones como la de agregar un marcador para eso nosotros tenemos que ubicarnos digamos en alguna parte de nuestro audio si es una grabación de una voz o de un discurso o de algo probablemente queramos marcar ciertos puntos dentro del audio no para eso está esta opción de agregar marcador lo único que tenemos que hacer es irnos a ese punto dentro del audio para marcarlo no tal como ustedes pueden observar y listo ya podemos hacer clic en cualquiera de estos marcadores para ir directamente a esa parte del audio de la misma forma nosotros vamos a encontrar las opciones de recortar el audio ok no se confundan aquí con esta opción de recortar esta no es para recortar el audio sino está cuando hacemos clic acá vamos a encontrar este controlador que nos va a permitir cortar el audio hasta donde queremos no por ejemplo ponemos justo en el marcador 1 y aquí lo recortamos al marcador final le damos a aceptar y listo ya tenemos otro audio más recortado por último vamos a encontrar aquí opciones también para editar el volumen no solamente tenemos la opción de bajo medio y alto aunque aquí también tenemos este controlador no ya estamos bastante familiarizados luego tenemos estas opciones de difusión que básicamente nos va a iniciar y a terminar el audio de una manera suave ok por ejemplo aquí estoy poniendo un segundo vamos a ver cómo suena ok ya escucharon por ejemplo si le pongo a cero inicia de golpe y si le pongo acá un poco más de tiempo notan que va de menos a más no son cambios bastante sutiles que de repente les puede interesar poner en sus diapositivas muy bien entonces ya para terminar con los audios esta clase va a ser bastante breve solamente vamos a ver estas opciones aquí no que dice reproducir en el fondo y ningún estilo básicamente lo que hace este botón reproducir en el fondo es habilitar estas dos opciones la de reproducir en todas las diapositivas y la de ocultar durante la presentación si la seleccionamos bueno se va a habilitar acá a esta última casilla iba a ser exactamente lo mismo no va a reproducirse en la música hasta el final de la diapositiva muy bien entonces vamos a pasar ya con el vídeo y para hacer esto nuevamente nos vamos a la pestaña insertar y desde aquí vamos a también al último donde dice multimedia para insertar un vídeo les voy a enseñar dos maneras de insertar los vídeos en primer lugar utilizando la galería de powerpoint ok la galería de microsoft que nos da estos estos recursos esto que ya estábamos viendo durante clases anteriores esto solamente está disponible para office 365 y si ustedes quieren adquirir esta versión simplemente escriban al correo certificados arroba el tío tech puntocom con el asunto microsoft 365 y así yo les puedo dar toda la información ok pero no se preocupen también les voy a enseñar cómo se hace con un vídeo que tengamos en nuestra computadora entonces aquí nosotros por ejemplo vamos a utilizar este pequeño vídeo le vamos a dar a insertar y esperamos un momento a que se descargue y listo aquí tenemos casi los mismos controladores que con el audio un botón de play y de volumen y si le damos a play pues se va a reproducir nuestro vídeo no lo mismo si le damos a presentar pero vamos a ver cómo se hace con un vídeo que tengamos en nuestra computadora para eso también volvemos aquí la pestaña insertar en el menú multimedia y aquí en vídeo vamos a utilizar esta opción este dispositivo ok y aquí tienen que buscar la carpeta donde tengan guardado su vídeo y luego hacer clic en ese vídeo e insertarlo y listo ya tenemos acá nuestro vídeo insertado que en este caso es el intro pues del canal ok y qué opciones vamos a encontrar aquí en el formato de vídeo en este caso si vemos algunas opciones para el vídeo entonces aquí en vídeo nosotros vamos a encontrar que podemos hacerle correcciones como si fuera de imagen lo cual no les recomiendo porque digamos este no es un programa de edición de estos del contraste o del brillo pero si tienen un vídeo bastante oscuro pues tal vez deseo de utilidad no en segundo lugar tenemos las opciones de color que tampoco les recomiendo porque cambia totalmente el estilo del vídeo pero acá sí vamos a encontrar una opción de fotograma inicial que lo que va a hacer es mostrarnos aquí en esta diapositiva aquí en la en el panel de diapositivas una miniatura no tal como en youtube podemos ver una miniatura del vídeo que estamos por observar no entonces para eso lo que tenemos que hacer es dirigirnos al momento del vídeo que queremos que se muestre por ejemplo este de acá creo que estaría muy bien para una miniatura de el intro del tío tec entonces vamos aquí a fotograma inicial y seleccionamos aquí fotograma actual y listo ustedes pueden ver que acá ahora ha aparecido justamente este fotograma este momento del vídeo como su miniatura ok y también lo podemos cambiar podemos irnos a otra parte del vídeo por ejemplo acá y vamos acá a seleccionar fotograma actual y ya se cambió su miniatura ok listo entonces qué opciones más tenemos en powerpoint para editar el vídeo aquí nosotros vamos a encontrar algunas opciones que probablemente no queramos utilizar pero por ejemplo aquí nosotros podemos recortar nuestro nuestro cuadro de vídeo generalmente los los vídeos tienen este formato no pueden ser verticales y son de celular o pueden ser horizontales y son de computadora acá nosotros vamos a encontrar esta opción para digamos editar esta forma aquí tenemos un óvalo podemos cambiarlo a este corazón podemos cambiarlo a una estrella e incluso tocar sus controladores no tal como ustedes pueden observar y bueno yo preferentemente siempre lo voy a dejar ahí no veo bastante utilidad a esto pero bueno ya conocen esa opción lo mismo con las opciones de borde de vídeo y las de efecto de vídeo probablemente ustedes le encuentren utilidad yo no las uso por último vamos a ver la pestaña de reproducción y aquí nosotros vamos a encontrar casi las mismas opciones que vimos con el audio no tenemos una opción de agregar marcador de nuevo sólo tenemos que irnos al espacio del vídeo digamos cuando se hace el cambio no cuando aparece acá vamos a verlo acá quiero agregar un marcador y listo y vamos a ver otro cuando desaparece vamos aquí desaparece todo otro marcador no listo y así nosotros vamos a poder ver en nuestro vídeo dichos marcadores y e ir directamente a ellos de acuerdo y listo aquí estas opciones pues pueden venir y experimentar con ellas voy a dejar no se olviden este documento este vídeo en la descripción para que los descarguen y prueben con estas opciones porque básicamente no hay mucho que decir esta opción hace que el vídeo se reproduzca nuevamente cuando termine esta opción hace que el vídeo se repita hasta que tú digas o presiones escape esta opción hace que el vídeo se reproduzca en pantalla completa aunque en este caso ya está en pantalla completa de esta opción de hecho si vamos a verla vamos a primero ingresar acá una pequeña forma para que se para que se pueda distinguir que tenemos aquí una forma vamos a mandarlo al final de acuerdo y esto vamos a ponerlo en su sitio y ahora aquí vamos a habilitar esta sección que dice ocultar con reproducción detenida que dice oculta el clip de vídeo cuando no se esté reproduciendo vamos a darle a presentar y noten que aquí aparece el círculo que había puesto pero no el vídeo si yo hago un clic el vídeo aparece tal como está aquí este vídeo está por encima de esto pero no se muestra hasta que se reproduce hasta que se reproduce vamos a ver entonces otras opciones como la de recortar el vídeo no hay una parte en el vídeo en que todo se vuelve oscuro de repente quisiéramos borrar esa parte no recortar entonces hacemos clic en recortar vídeo y aquí nosotros podemos ubicarlo justo en la parte donde se hace oscuro le damos a aceptar y listo ya está más o menos acá listo y vamos tal vez a agregarle un poco de difusión de entrada y un poco de difusión de salida también y vamos a presentar le damos a un clic noten que lo que ha pasado aquí con el fundido de entrada y fundido de salida es que la miniatura se ha superpuesto al inicio y al final básicamente eso es lo que hace este fundido de entrada y de salida ok por último tenemos la opción de insertar subtítulos pero eso ya no les voy a enseñar porque necesitamos aprender a manejar los subtítulos en un formato web vtt y eso ya sale fuera del dominio de powerpoint de acuerdo entonces hasta ahí con este vídeo espero habían aprendido cómo se utilizan los audios y los vídeos en powerpoint y conmigo será hasta la siguiente clase que esta vez ya van a ser bonus donde vamos a aplicar lo aprendido en estas últimas clases yo creo que hemos aprendido un montón en estos vídeos de elementos de powerpoint en este módulo así que no se pueden perder las clases prácticas que vamos a ver a continuación antes de entrar al módulo 3 que es de transiciones y animaciones de acuerdo no olviden suscribirse activar la campanita dejarme un comentario eso es lo más importante diría yo y nos vemos hasta la próxima